al empleo, a José González Espina Miranda, diputado local del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Diputado, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, nos llamó mucho la atención esta disposición que se tomó ayer en la Asamblea Legislativa y la pregunta es, ¿qué alcance tiene a partir de cuándo empieza a aplicar la norma y si es correcto lo que nos dijeron y lo que se está planteando? Sí, mira, es correcto. Esta iniciativa, pues bueno, tenía un año que la presentó tu servidor. Se dictamina la Comisión de Hacienda, se votó efectivamente en el Pleno. Bueno, estamos nada más esperando las observaciones que haga el gobierno del Distrito Federal en este tema y estamos esperando la pronta promulgación de la ley que no puede exceder los 30 días. Esta iniciativa, obviamente, el alma que tiene, pues nos percatamos que muchas gentes, muchas personas quedan en la Ciudad de México. Primero hay que aclarar que en la Ciudad de México es en la única ciudad de todo el país que se pague este impuesto. Este impuesto sería duplicado, ya que si tú compras o cualquier otra transmisión de dominio, obviamente tú pagas un impuesto. Y obviamente cuando alguien fallece, pues vemos que sería dobletear el impuesto, ya que tú no pruebes que alguien fallezca y te herede. Entonces, en este tema afecta a cualquier persona de clase social, porque desde el inmueble de los más baratos que puede haber en la ciudad, de un millón novecientos mil pesos, pues imagínate pagar el 7-8% del valor comercial del inmueble para que te lo adjudiques. Entonces, lo que vemos es que las personas nada más llegan al proceso de aceptación de las herencias y no hacen la adjudicación, puesto que tendrían que pagar este impuesto, ¿no? Que pues en las condiciones, como está la economía, pues es un gran apoyo el que este impuesto no esté cobrando. Sí, sin lugar a dudas, en muchas ocasiones la persona que hereda prefiere dejar las cosas así como están, porque si no tendría que vender o remantar el bien para poder regularizarlo. Con esta decisión que se ha tomado, que tengo entendido el día de ayer ya fue aprobada por veintiocho votos a favor y trece absenciones, diputado José González Espina Miranda, ¿a partir de cuándo va a aplicar? Mira, como te reitero, estamos esperando las observaciones que haya el Ejecutivo y después... Bueno, pues el Ejecutivo va a decir que no. Ahí no se exponen a que el Ejecutivo diga que no, porque ya ves que anda detrás de los ingresos y el quitarle esta parte le va a doler bastante. Nosotros estamos viendo que esta ley fuera de quitarles les da. ¿Por qué no les quita? Porque en realidad la gente no hace esa adjudicación del inmueble precisamente por lo que estamos comentando. Entonces en realidad no es algo que les estés quitando, porque simplemente la gente no lo hace. Si me explico en este tema, o sea, no lo están haciendo por lo oneroso que es. O sea, tú no cuentas con que se vaya a morir un familiar. Pues obviamente cualquier persona que está en este tema, pues no va corriendo inmediatamente a pasarlo a su nombre y pagar el 8%, 9% del valor comercial del inmueble, ¿no? Normalmente una persona, me imagino que cuando hace su testamento, lo que procura es dejar un bien, ¿no? No dejar un mal. Sí, claro, tú dejas el bien, pero que lo pases a tu nombre, pues eso sí te va a costar. Eso te cuesta y te ha costado. Nada más en la Ciudad de México. Por eso vuelvo a reiterar, este es un tema nada más de la Ciudad de México. En todas las demás entidades del país este impuesto no se cobra. O sea, aquí lo pagan, aquí hasta la fecha se paga como si compraran, lo cual nosotros creemos desde la Acción Nacional que es algo injusto apoyando la economía familiar, ¿no? Claro, muchas veces, vuelvo a repetir, la gente no tiene y tiene que rematar el bien que era de los abuelos o de los papás porque no tiene para pagar esos impuestos. Y por el lado este de incentivar a aquellas personas que pongan las azoteas verdes, es que hay a partir también de cuándo va a aplicar y cómo va a aplicar, diputado. Es exactamente lo mismo, ¿no? Estamos esperando que el Ejecutivo haga sus observaciones, pero en estas dos materias creemos que inclusive este mismo año ya pueden empezar a aplicar. Ojalá que a partir del primero de enero, ¿no? Porque la cuesta de enero, febrero, marzo, abril, bueno, va a ser una cuesta de dos mil diecisiete, dicen que todo el año va a estar tremendo. Ojalá que estos incentivos que están pretendiendo aplicar ustedes se puedan llevar a cabo a partir del primero de enero. Lo tomaríamos con buenos ojos, ¿no? Muy fuerte para que así sea, pero aún el Ejecutivo tiene treinta días para promulgarlo, marzo, sus observaciones. Pues si te parece, le vamos a dar seguimiento, diputado José Gonzalo Espina Miranda, diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Le vamos a dar seguimiento y en unos quince días nos hablamos para ver cómo va el asunto y qué resuelve el jefe de gobierno. Claro que sí, estamos a sus órdenes. Te agradezco muchísimo y aprecio el que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Es el diputado José Gonzalo Espina Miranda. Él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública e integrante de la Comisión de Trabajo y Fomento al Empleo en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Ya nos lo dijeron, ¿no? Ya fue aprobado. Veintiocho votos a favor, trece abstenciones, pero ya quedó pleno. ¿Qué es lo que falta? Bueno, que el jefe de gobierno no vaya a aplicar el veto de bolsillo, ¿no? Que diga, no, ¿saben qué? Yo no lo publico. ¿Por qué? Porque me dejaría de entrar a las arcas de la Ciudad de México tantos millones de pesos. Que al final le cuentas, esos dineros son de todos los ciudadanos. Y entren a una o entren a otro cajón, viene siendo lo mismo, lo estamos poniendo todos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años y en dos más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. En serio, te lo curo. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800 422-5292 o harmonhall.com Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de La Guay, cursar tu carrera en solo tres años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado, www.camionesfaw.mx, utilidad para tu negocio, hechos en México, concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco, aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos, ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800 422-5292 o harmonhall.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonal El Punto Crítico, Twitter, arroba El Punto Crítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchorocampo 307, Colonia Verónica Ansures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. El proletariado se ha visto severamente golpeado ante el deterioro de la economía nacional. Abogamos por un verdadero cambio en la política salarial. El salario se ha visto duramente mermado por el elevado índice de precios. Abogamos por un verdadero cambio en la política salarial. ¿Cambio a la política salarial? Entonces que los trabajadores ganen el salario de los altos funcionarios. Y los altos funcionarios ganen el salario de la clase trabajadora. Siendo así, ¿seguirían abogando por un verdadero cambio en la política salarial? Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La inflación general anual registró hasta septiembre de 2016 17 meses consecutivos en niveles por debajo de 3%. Si bien en octubre se ubicó ligeramente por encima de esta cifra, como resultado de la gradual tendencia al alza que ha mantenido la inflación subyacente y del impacto que tuvo el incremento en el precio de las gasolinas en la frontera norte de nuestro país. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo ayer que el desempeño de la inflación subyacente se explica principalmente por la evolución del subíndice de precios de las mercancías que ha venido respondiendo a la depreciación de la moneda nacional. El mantenimiento de una inflación baja durante el periodo que se está reportando fue producto de la conducción de la política monetaria de la ausencia de presiones significativas sobre los precios provenientes de la demanda agregada.